Bien, está llegando el final. Sí. Vení maestro, vení maestro Poppy. Está, estamos ya en un minuto, ¿eh? Vení, vamos a hacer esta obra tan hermosa, que se llama Chega al Saltar. ¿Vie a contármelo de esta obra? Mira, la Bossa Nova es una persona sola, no es un tipo de canción. Se llama João Joubert. Él, en la década de 50, grabó esta música, ¿no? Y cambió toda una forma de se oír la canción, cambió toda la valorización de sentir la música en Brasil y despertó la miya generación. Nosotros tocamos la guitarra hoy y todo. Yo hablo de 20 personajes de la miya generación haciendo música en Brasilia. Caetano, Gio, Chico, Jadón, todo, Paulino de Viola, todos toman la guitarra. ¿Por qué existió João Joubert? Él cambió todo, realmente. Y con esa canción, cuando oímos esa canción, ¿quién es ese tipo cantando eso, con esa división y todo, esa armonía nueva, es él, él es la Bossa Nova. No es Joaquín, ni Viní, no, es João Joubert. Y me toquei lo que canta, se te lo canto. ¡Váí! mi tristeza y dice a ella que sin ella no puede ser dice en una frase que ella regrese porque no puedo más sofrer llega de saudades y dice a ella no la noche no la belleza es su tristeza es la gloria y no sal de mi 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 no sal de mi